Muchísimas gracias a todos por acompañarnos de verdad, porque esto significa que aquí hay equipo, que nuestra Presidenta tiene un equipo de lujo y que este proyecto nacional y popular sigue adelante con toda su fuerza y para profundizar este modelo, como nos dijo ayer nuestra Presidenta. Justo nuestra Presidenta ayer habló de la ciencia y la tecnología, fue fantástico, porque yo decía qué bueno, este año no puede venir al encuentro, pero nos bajó línea, así que fue extraordinario. Este es un Estado presente desde el 2003, es un Estado coherente, es un Estado que tiene convicciones con Kirchner, con la Presidenta, con todo su gabinete, todos enfilados en esa política, no se dejan las convicciones en la puerta. Hoy por hoy hay muchos actores nuevos y va a haber muchísimos más que es lo que sirve. No es una decisión antojadiza, no es vamos a por qué, es una decisión de política de Estado, que trascienda a las personas, definitivamente, y que tiene que ver con todos los funcionarios del gobierno a través de una conducción. Cristina, que desde ya estuve hablando con ella en el día de ayer, les envía un afectuoso saludo, desde Liliana hasta el último de los militantes y vecinos de Mar del Plata que están acá presentes. Con orgullo, ustedes saben que Argentina instaló el sistema de televisión audiovisual de tecnología japonés y brasileña, y ahora Argentina, y la instalamos en tiempo récord en relación a Brasil y a otros países del mundo. Y hemos batido nuestro propio récord vendiendo esa tecnología, ese conocimiento, ese desarrollo tecnológico-industrial a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Quiero destacar que la fabricación, si no nos serviría de nada, si nosotros estaríamos comprando los equipos a Brasil o a Japón, lo que hubiéramos hecho es una nueva entrega de soberanía, una nueva entrega de trabajo de los argentinos. Por eso, la fabricación y el ensamblado de decodificadores contó con el gran aporte de la industria argentina, a la que se refirió ayer también la Presidenta, con toda la fuerza que la caracteriza, indicando que la Argentina aspira y merece ser un país industrial desarrollado, porque esa es la única manera de generar inclusión en forma permanente, es la única manera de ser independiente. Por eso, un país desarrollado industrialmente y sin deuda estructural es un país soberano en crecimiento y con un proyecto como este, donde todos sus hijos pueden tener acceso a la salud, a la educación y a la salud. Este encuentro tiene como objetivo hablar de la circulación de contenidos, contenidos que hemos producido y que venimos produciendo desde hace 3 años, realmente de una manera federal y democrática y se ha multiplicado la producción de contenidos y ahora tenemos el gran desafío de la circulación de estos contenidos, de la circulación sobre todo con las nuevas tecnologías. Para el Inca ha sido un desafío extraordinario y sigue siéndolo, y para el Inca significa, por ejemplo, que cuando en el 2003 había cerca de 150 productoras y escriptas registradas en el Inca, fueron creciendo, creciendo, hoy son 2.000 y lo interesante de esto es que antes eran todas del área metropolitana. Hoy son 2.000 empresas productoras, pequeñas, medianas, grandes, que el 40% son de las provincias. Hemos desde el Estado y desde el Ministerio de Planificación haber construido las redes, digamos los fierros, como quien dice, como para que nuestros artistas, los trabajadores de los medios, desde el último tiracable de un canal de televisión hasta el artista más incumbrado puede expresarse. Si no hubiera fibra óptica, si no hubiera satélite, si no hubiera televisión digital abierta, todo sería mucho más restringido. Y por otro lado, si no se hubiera llevado adelante con el gran trabajo, tanto de Néstor como de Cristina, la ley de medios audiovisuales, que por supuesto trabajó el Congreso de la Nación y que hoy, por suerte, tiene plena vigencia, evidentemente faltaría el espíritu de la norma, faltarían los medios para llevarla adelante. Hoy, este encuentro que organiza el Inca con Liliana Mazure, tiene una significación muy importante, porque es donde la gente, los trabajadores de los medios, los técnicos, discuten aquellos temas que sin ninguna duda van a ser la materia prima para que sigamos trabajando en el camino que empezamos en el 2003, donde no éramos nada, no teníamos nada. Y la Presidenta nos dio claras instrucciones de rendir cuenta de lo que estamos haciendo y también instar a la gente a seguir trabajando para generar, como decía anteriormente, la materia prima necesaria para que podamos continuar.